El Salmo 117 Dice el Salmo 117 Algo que es de una belleza grande Viviré para contar las hazañas del Señor Sí, qué bueno que tú y yo vivamos para contar las hazañas Las grandezas, las bellezas del Señor Y por eso que vivamos para conocer la Palabra de Dios Y darla a conocer Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18 De los versículos 1 a 14 En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio y dijo En verdad les digo Que si no se convierten Y se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Por tanto El que se haga pequeño como ese niño Es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Cuidado con despreciar A uno de estos pequeños Porque les digo Porque les digo que sus ángeles Están viendo siempre en los cielos El rostro De mi Padre Celestial ¿Qué les parece? Supongan que un hombre Tiene cien ovejas Si una se le pierde No deja las noventa y nueve en los montes Y va en busca de la perdida Y si la encuentra En verdad les digo Que se alegra más por ella Que por las noventa y nueve Que no se habían extraviado Igualmente No es voluntad de su Padre Que está en el cielo Que se pierda Ni uno De estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se trata de Una de las líneas En la vida cristiana Se llama La línea de la pequeñez Es decir De la infancia espiritual O digamos Es lo que dice Ese gran poeta Pemán Señor Hazme corderillo Para que yo esté En los hombros Del pastor Es precisamente No tener miedo A estar débiles No tener miedo A tener tantas necesidades No tener miedo A encontrarnos A veces Tan faltos de virtud Tan faltos De alegría Tan faltos De fuerza Porque a veces El decaimiento Toca la puerta Es sentirnos felices De poder estar Precisamente Tan pequeños Ante Dios Que entonces Como él nos dice Yo voy Y busco La oveja Más pequeña La oveja Que se ha perdido La coloco Sobre mis hombros Y contento La traigo Al redil Una de las imágenes Más antiguas Más antiguas Que hay De los íconos Es precisamente La del buen pastor Que representa A Jesús Con la oveja Sobre sus hombros Ya en las catacumbas Está esa representación Es precisamente El eco De este Bello evangelio Es recordar Que Jesús Estemos Como estemos Él No nos rechaza Él No nos desprecia Él Nos acoge Y como un Corderillo débil Nos lleva Sobre los hombros Él no es Como tú Y como yo Que a veces Despreciamos Al otro Que entre más débil Lo veamos Más lo arrinconamos Más lo despreciamos Más lo olvidamos Él es Aquel Que entre más débil Nos vea Más Nos lleva Sobre sus hombros Y nos acerca Al redil De la paz De la felicidad Y del amor Por eso Señor Mírame Soy tan débil Como un corderillo Pero ponme En tus hombros Y yo volveré A estar en el redil Y creceré En tu servicio Y en tu amor Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Última Gracias.